Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas, lo que sea. Recuerdo que uno de esos textos grabados de Julio Cortázar que más me llamaba la atención era uno en el cual hablaba acerca del tiempo, que decía que había una gran distancia entre el tiempo en el cual se pronunciaban sus palabras y el tiempo en el cual se escuchaban, algo así. Y haré algo que quiero hacer hace algún tiempo, bueno, no sé, al menos hace ayer quizás. Estoy aquí en la playa, frente mío está la playa, atrás mío está el lago. No hay mucha gente, empiezan a llegar las primeras gaviotas, etc. Y voy a leer, igual sí, estoy un poco resfriado. Y voy a leer un cuento de Julio Cortázar, pero hago una precisión, por si hay algún iniciado en el francés que le moleste mi pronunciación. No sé francés, no pronuncio bien esa lengua. Lo que sí, creo que probaría intentarla. Carta a una señorita en París Andrea, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Subapichá. No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta las más ínfimas mallas de aire. Esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y la viola de cuarteto de rara. Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto a todo como una reiteración visible de su alma. Aquí los libros, de un lado en español, del otro en francés e inglés. Allí los almohadones verdes. En este preciso sitio de la mesita, el cenicero de cristal, que parece el corte de una pompa de jabón. Y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto, ritual de bandejas con té y tenacitas de azúcar. Ah, querido André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro lado del extremo de la mesa. Ponerla allí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Osefrant. Como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo, con el mismo espantoso chicotazo en que el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro, seguir apenas el cono de luz de una lámpara, destapar una caja de música sin que un sentimiento de ultraje y desafío me pase por los ojos como un bando de gorriones. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado a mediodía. Todo parece tan natural como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París. Yo me quedé en el departamento de su casa. Elaboramos un simple y satisfactorio plan de multa conveniencia hasta que septiembre la traiga nuevo a Buenos Aires y me lance a mí a alguna otra casa donde quizá. Pero no, no la escribo por eso. Esta carta se la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla. Y porque me gusta escribir cartas, y tal vez porque llueve. Me mudé el jueves pasado a las 5 de la tarde, entre niebla y hastío. He cerrado tantas maletas en mi vida, ¿sabe? Me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaban a ninguna parte, que el jueves fue un día lleno de sombras y correas. Porque cuando yo veo las correas de las valijas, es como si vinieran sombras, elementos de un látigo, que me azota indirectamente, de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las maletas, avisé a su moncama que vendría a instalarme, y subí al asesor. Justo entre el primero y el segundo piso, sentí que iba a vomitar a un conejo. Nunca se lo había explicado antes. No crea que es por deslealtad. Pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que cuando uno vomita a un conejo, como siempre me ha sucedido estando solas, guardaba el hecho igual que se guardan tantas constancias, de lo que le caece uno, o lo que está por acaecer en la privacidad total. No me lo reproche, André. No me lo reproche. De cuando en cuando me ocurre que vomita un conejito. No hay razón para no vivir en cualquier casa. No hay razón para que uno tenga que avergonzarse, y estar aislado y andar callándose. Cuando siento que voy a vomitar a un conejito. Me pongo los dedos en la boca como una pieza abierta, y espero sentir en la garganta la pelusa tibia que sube con efervescencia de sal a frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca, y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejo blanco. El conejito parece contento. Es un conejito normal y perfecto, solo que es pequeño. Pequeño como un conejo de chocolate, pero blanco, y enteramente conejito. Me lo pongo en la palma de la mano. Le alzo la pelusa con una caricia por los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido, y voy y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa triduración silenciosa y goquillante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer, y entonces yo hablo de esto cuando está en mi casa a las afueras. Lo saco conmigo al balcón, y lo pongo en una gran maceta donde crece un trébol, que a propósito es sembrado. El conejito alza de todas sus orejas, vuelve un trébol tierno y un veloz moliente al hocico, y yo sé que puedo dejarlo irme, e irme, continuar por un tiempo con una vida no distinta a la de los tantos que compran sus conejos en las granjas. Entre el primer y segundo pizondré, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe que iba a vomitar al conejito. Enseguida tuve miedo, o era extrañeza, no, miedo. De la misma extrañeza acaso. Porque antes de dejar mi casa, solo dos días antes había vomitado un conejito, y estaba seguro que por un mes, por cinco semanas, tal vez seis, con un poco de suerte. Pero mire usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos. Sembraba el trébol en el balcón de mi casa, vomitaba un conejito, lo ponía en el trébol, y al cabo de un mes, cuando sospechaba que de un momento a otro, entonces regalaba al conejo y acreciaba a la señora de Molina, que creía que era un hobby, y se callaba. Ya en otra maceta venía creciendo un trébol, tierno y propicio, y lo guardaba sin preocupación, la mañana en que la cosquilla de pelusa subiendo me cerraba la garganta. Y el nuevo conejito repetía desde esa hora la vida y costumbres de la anterior. Las costumbres, André, son formas concretas del ritmo, son las cuotas de ritmo que nos ayudan a vivir. No era tan terrible movimentar conejitos una vez, que había entrado en el ciclo inevitable, en el método. Usted querrá saber por qué todo este trabajo, por qué todo ese trébol y la señora Molina. Hubiera sido preferible matar enseguida al conejito. Ah, tendría usted que vomitar a un solo uno, tomarlo con los dedos y ponérselo en la mano abierta. Ha adherido aún a usted por el tacto mismo, por el laure infalible, inefable de su proximidad apenas rota. Un mes de distancia tanto. Un mes es tamaño, largos pelos, saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta. André, un mes es un conejo. Hace de veras a un conejo, pero el minuto inicial, cuando el copo tibio y bullente encubre la sustancia inaginable, como un poema en los primeros minutos, el fruto de una noche y dumea, tan de uno mismo, y después tan no uno, tan aislado y distante en su llano mundo blanco, tamaño de carta, me decidí con todo a matar al conejito apenas naciera. Yo viviría cuatro meses en su casa, quizá consulte tres cucharadas de alcohol en el hocico. ¿Sabe usted que la misericordia permite matar instantáneamente al conejito dejándole beber una cucharadita de alcohol? Su carne sabe luego mejor, dicen, aunque yo. Tres o cuatro cucharadas de alcohol, luego el cuarto del baño un paquete sumándose a los desechos. Al cruzar el tercer piso, el conejito se movía en mi mano abierta. Sara esperaba arriba para ayudarme a entrar a las valijas. ¿Cómo explicarle que eso fue un capricho en una tienda de animales? Envolví al conejito en mi pañuelo. Lo puse en el bolsillo del sobre todo, dejando el sobre todo suelto para no oprimirlo. Apenas se movía. Su menuda conciencia debía estarle revelando hechos importantes, que la vida su movimiento hacia arriba con un clic final, y que es también un cielo blanco para envolverse y volviendo la banda, en el fondo de un pozo tibio. Sara no oió nada. La fascinaba demasiado el arduo problema de ajustar su sentido de orden a mi valija ropero. Mis papeles y mi dispresencia ante sus elaboradas explicaciones desde donde abudaba la expresión, por ejemplo, apenas pude encerme y cerrar el baño para matar al conejo. Una fina zona de calor rodeaba el pañuelo. El conejito era blanquísimo y creo más lindo que los otros. Me miraba solamente y muría y estaba contento. Lo que era más horrible lo que era el más horrible modo de mirarme. Lo encerré en el botiquín vacío y me volvía y me volvía a despacar desorientado pero no infeliz. No culpable. No jaboneándome las manos para quitarle una última convulsión. Comprendía que no podía matarlo. Pero esa misma noche vomité a un conejo negro y dos días después uno blanco y en la cuarta un conejito gris. Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio. Con la gran puerta que se abre generosamente las tablas vacías a la espera de mi ropa ahora los tengo ahí a todos los conejitos ahí dentro verdad que parece imposible ni Sara lo creería porque Sara nada sospecha y el que no sospeche nada procede de mi horrible tarea. Una tarea que se lleva mis días y mis noches en un solo golpe de rastrillo y me va calcinando por dentro y endureciendo como esa estrella de mar que se ha puesto usted sobre la bañera y que cada baño parece llenarlo a uno de un cuerpo de sal y azote de sol y grandes rumores de profundidad. De día duermen hay diez de día duermen con la puerta cerrada el armario es una noche diurna solamente para ellos allí duermen en su noche sosegada de obediencia me llevo las llaves del dormitorio y parto a mi empleo Sara debe creer que desconfío de sus redes y me mira tuitativa se le ven todas las mañanas se ve todas las mañanas que está por decirme algo pero que al final se calla y yo estoy tan contento cuando arregla el dormitorio de nueve a diez hago ruido en el salón pongo un disco de Benny Carter que me ocupa toda la atmósfera y como Sara es también amiga de las saetas y pasodobles el armario parece silencioso y acaso lo esté porque para los conejitos transcurre ya la noche y el descanso su día a principio es ahora que sigue la cena cuando Sara se lleva la bandeja con un menudo tintinear de tenacillas de azúcar me desea buenas noches si me las desea André lo más amargo es que me desea las buenas noches y se encierra en su cuarto y de pronto estoy yo solo solo con el armario ordenado solo con mi deber y solo con mi tristeza los dejo salir se lanzan ágiles al asalto del salón oliendo vivaces el trébol que ocultaba mis bolsillos y ahora hace en la alfombra hemíferas puntillas que ellos alteran remueven y acaban en un momento come bien bien callados y correctos hasta ese instante nada tengo que decir los viro solamente desde el sofá con un libro inútil en la mano yo quería leer todos sus Hidux André la historia argentina de López que tiene usted en el aquel más bajo y se comen el trébol son 10 casi todos son blancos alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón los tres soles inmóviles de su día ellos aman la luz porque su noche no tienen ni luna ni estrella ni faroles miran su triple sol y están contentos así es que saltan por la alfombra a las sillas 10 manchas livianas se trasladan como una moviente constelación de una parte a otra mientras yo quisiera verlos quietos verlos en mis pies y quietos un poco de sueño de todo Dios André un poco de sueño nunca cumplido por los dioses no así insinuándose mientras del retrato de Miguel de Unamuno en torno al jarrón verde claro por la negra cavidad del escritorio siempre menos de 10 siempre 6 u 8 y yo preguntándome dónde andarán los dos que faltan y si Sara se levantará por cualquier cosa y la presidencia de Rivadavia que yo quería leer de historia de López no sé cómo resisto André usted recuerda que vine a descansar a su casa no es culpa mía si de cuando en cuando vomitó un conejito si esta modanza me alteró también por dentro no es nominalismo no es magia solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto a veces las cosas variarán brutalmente y cuando usted te esperaba la bofetada a la derecha así André le escribo de noche son las 3 de la tarde pero le escribo en la noche de ellos de día duermen qué alivio esta oficina cubierta de gritos órdenes máquinas royal vicepresidentes y mimeógrafos qué alivio qué paz qué horror André ahora me llaman por teléfono son los amigos que se inquietan por mis noches recoletas es Luis que me invita a caminar o Jorge que me guarda un concierto casi no me atrevo a decirles que no invento prolongadas ineficaces historias de mala salud de traducciones atrasadas y de evasión y cuando regreso y subo en el ascensor ese tramo entre el primero y segundo piso me formulo noche a noche irremediablemente la vana esperanza de que no sea verdad hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas han roído un poco los libros del anaquel más bajos usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta ¿quería usted mucho esa lámpara con vientre de porcelana lleno de mariposas y caballos antiguos? el trizado apenas se advierte toda la noche trabajé con un cemento especial que me vendieron en una casa inglesa usted sabe que las casas inglesas tienen los mejores cementos y ahora me quedo al lado para que ninguno alcance otra vez con las patas es casi hermoso ver como les gusta pararse nostalgia del humano distante quizá imitación de su dios ambulado y mirando los boscos además usted habrá advertido en su infancia quizá que se puede dejar a un conejito en penitencia contra la pared parado con las patitas apoyadas y muy quieto horas y horas a las 5 de la mañana he dormido un poco tirado en el sofá verde y despertándome a cada carrera afelpada a cada tintineo los pongo en el armario y hago la limpieza por eso Sara encuentra todo bien aunque a veces le he visto algún asombro contenido un quedarse mirando algún objeto un leve de coloraciones de la alfombra y de nuevo deseo preguntar de nuevo le veo el deseo de preguntarme algo pero yo silbando las variaciones sinfónicas de Frank de manera de quinones para qué contarle André las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y vegetal en que camino entre dormido levantado cabos de trébol hojas sueltas pelusas blancas dándome contra los muebles loco de sueño y mi jade se atrasa trojat que no he traducido aún y mis respuestas a una señora lejana que me está preguntándose ya sí para qué seguir con todo esto para qué seguir esta carta que escribo entre teléfonos y entrevistas André mi querido André mi consuelo es que son diez y ya no más hace quince días contuve en la palma el último conejito después nada solamente los diez conmigo y su diurna noche y creciendo ya feos y le haciéndoles el pelo largo y adolescentes y llenos de urgencias caprichos saltando el busto a Tino es a Tino verdad ese muchacho que mira ciegamente el busto o perdiéndose en el living donde sus movimientos crean ruidos resonantes tanto que de allí debo echarlos por miedo que los oiga Sara y se me parezca horripilada tal vez en camisón porque Sara debe ser así con camisón y entonces solamente diez piensa usted esa pequeña alegría que tengo en medio de todo la creciente calma con que franqueo la vuelta de los rígidos cielos del primero y segundo piso interrumpí esta carta porque debía asistir a una tarea de comisiones la continúa aquí en su casa André bajo la sorda grisalla del amanecer es de veras el día siguiente André un trozo en blanco de la página será para usted un intervalo apenas el puente que une mi letra de ayer a mi letra de hoy decirle que en este intervalo todo se ha roto donde mira usted el puente fácil oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua para mí este lado del papel este lado de mi carta no continúa la calma con que venía yo escribiéndole cuando la dejé asistir a una tarea de comisiones en su cúbica noche de tristeza duermen once conejitos acaso ahora mismo pero no no ahora en el ascensor luego o al entrar y no importa dónde si el cuándo es ahora si puede ser en cualquier ahora de los que me quedan basta ya he escrito esto porque me importa aprobarle que no fui culpable en el destrozo y salvable de su casa dejaré esta carta esperándola sería sordido que el correro se la entregara alguna mañana en París anoche di vuelta a los libros del segundo instante alcanzaban ya a ellos parándose y saltando rollaron los lomos para afilarse los dientes no por hambre tienen todo el trébol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio rompieron las cortinas las telas de los sillones al borde del autorretrato de Augusto Torres llenaron de pelo la alfombra y también gritaron estuvieron en círculo bajo la luz de la lámpara en círculo y como adorándome y de pronto gritaban gritaban como yo no creo que griten los conejos he querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra alisar el borde de la tela roída y encerrarlos de nuevo en el armario el día sube tal vez Sara se levante pronto es casi extraño que no me importe Sara es casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes no tuve tanta culpa usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en la casa inglesa yo hice lo que pude para evitarle el enojo en cuanto a mi del 10 al 11 hay como un hueco insuperable usted ve 10 estaba bien con un armario trébol y esperanza cuantas cosas pueden construirse no ya con 11 porque decir 11 seguramente decir 12 André 12 que será 13 entonces está el amanecer y una fría soledad en la que cabe la alegría los recuerdos usted y acaso tantos más está el balcón sobre su calle lleno del alba los primeros sonidos de la ciudad no creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines tal vez ni se fijen en ellos atareados por el otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes que pasen los primeros colegiales y a este audiolibro que subiré en la brevedad se los dedico a todos y a nadie no sé o sea nadie porque gran parte cuando hago estos videos o cuando leo y les leo me leo a mí mismo pero sin embargo hago renuncia expresa y y autoadmitida del perfeccionismo porque más que leer un cuento como si estuviera preparando una especie de grabación solemne o grabación que va a ser vendida en masa y que va a estar en disquerías o librerías y qué sé yo cosa que me vendría bien algo de 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 monetario quizá cuando te leen algo algo imperfecto te lee lo mismo que le leerías a un sobrino tuyo o a un amigo o a ti mismo eso porque no falta los torpes que me critican porque no modulo bien no porque tiendo a no grabar cuando no estoy algo resfriado cuando estar algo resfriado junto con el isopno y otras cosas buenas y malas el constante es una de las constantes eso saludos gracias Gracias por ver el video.